Una nueva serie, le vamos a decir una nueva serie. El día de hoy, miren, nos encontramos con estos tipos son de... Allá tenemos... ¡Guau! ¡Garritas! ¡A la mía Mari! Buscando un enfoque aquí, ve. ¿Quién es? Él, él. ¿Cómo está? ¿Ah, él? Buscando un enfoque de gigante y mire que alguien no le venga por la cama. No, pero bien bonita, ¿eh, mira? ¡Háganlo, mamá! Ya, este, 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 este... Ah, vaya. Ya está demasiado rendido. ¡Ah! ¿Y qué lo ha tenido haciendo usted? No, sí, y como el trabajo de él, este, pasar haciendo nada. ¡Ah, vaya! Mira, mira cómo tiene esta. En esta es tu astruya para allá. Es el trabajo, ¿eh? De ahí adentro me salgo para este y para esa y para la otra. Dice que te dije que algún día va a ir a alguien más que trabaja en la misma escuela que vos. Aquí trae el alubante de él. ¿Qué es el alubante? ¿Qué es el alubante? ¿Qué es el alubante? Sí, el alubante es más trabajo que el alubante. Sí, cualquier dinero de moverse le gusta mucho. Ya veis la competencia, ¿eh? ¡Uy, oye, este estuardo! ¿Eh? Yo no voy a decir que usted es el único. El alubante. Yo no he caído todavía. No he caído. ¿Qué es lo que dijo el alubante? No se chiste como cuando el alubante de otro. Ya que ya entendí. No, 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 yo se chiste. ¿No lo entiendes? Sí, no lo entiendes. Qué guasanguita va a ir. Es que mire pues. Miren la goga. Qué rita la goga. El detalle grande es este, va de que mencionamos, ¿verdad? Que siempre va el trabajador. Sí. El ayudante trabaja más. Sí, pero es el programa de ayudante al bañil. Vale, entonces el que trabaja más y el patrón es el que se las tira más así, más de huevo. Ajá. ¿No sabe qué gusta de huevo? No, yo dije así en este estilo, va de que como hace rato les había... No, no, no. Como era el patrón, va de una para eso. Les acabo de mencionar yo, es que como aquí hay cosas que tienen con la patrona. Y yo vine y como, o sea, el patrón es el más huevón, y después me arrepentí. Y yo dije, huevón, pero no, ¿qué atistaron? No, ¿qué atistaron? No, ¿qué atistaron? Pero yo no la gané para mí, yo empecé a hablar. Y yo por eso me arrepentí. Yo no entendí, yo. Vamos a ver el video para entenderlo. Sí, ¿cómo, cómo? No, sí, yo sí. Es que pide que yo soy así, que yo vengo a entender como a las tres horas. Ajá. ¿Yo pensé qué? Y yo dejan a mano que no le le den a este día. Es que es así. Yo por eso hasta Raquel, cuando yo les quiero decir algo, por ejemplo, hace poco, hasta ahorita, está teniendo un chiste que le conté yo en mi día. ¿Por qué está chistando? A mí me da bien alegre, pero es... Pero es porque yo me estoy recordando en la mesa, te entiendo. No, pero es un gustazo estar compartiendo con estos muchachones. La verdad es que siempre, pues, es bueno juntarte y recordar tantos momentos. Es que no vamos a quedar juntos, oye. Sí. Estamos en el momento, ahí va, momentos tristes, momentos alegres que pasamos juntos. ¿Y por qué no volvemos a juntar y platicar y tener una tarde ahí para compartir entre amigos? Pues sí, como dice el buen dicho, que si se juntan los mares con los ríos, ¿por qué no se juntan tus pelos? ¡Qué rico! ¡Los labios! ¡No! ¡A decir, Riva! ¡Los labios! ¡Es que es chico, Lili, le ríes caballos! Como los dos tienen barba allá y vamos a querer saludar. ¡No, pues, para mí es un gusto también, va, saludarlos, ya que yo, pues, no anduve en el tiempo de antes guerriendo con ustedes, ¿verdad? Pero, no, me respeto por ustedes, calidad como canal, muchas gracias. Gracias, igualmente, y, este, felicitarlos también, tanto como a Evertito y a Olga acá, porque ya una... ¡Te logró! ¡Te logró el objetivo, entonces! ¡De tanto, ve, de tanto tiempo! ¡De tanto, ve, de tanto tiempo! ¡Algo raro, entierro! ¡No, de tanto, ve! ¡De tanto tiempo, ve! ¡Qué raro! ¡No, yo, 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 felicitarlo! ¡No, yo, yo, pues, yo sé que, que, este, lograr algo así, pues, algo, entre parejas, algo muy lindo, porque es el fruto del amor de las parejas, y, y yo lo felicito mucho y deseo que todo le salga muy bien en este proceso como, como padres, pues, que van a hacer ya muy pronto. Ya lo son, porque ya es del momento en que, este, el bebé se concibió, pues, ya es un ser humano, es una vida, pero aún no tienen la lista de tenerlo en sus brazos, y, pues, yo lo felicito mucho y le pido a Dios que todo le salga muy bien. Y, pues, cuando vimos el video ahí, que, que Olga enseñó, enseñaste la... ¿Cómo se llama? ¿Para el nariz? Ah, sí. Sí. No creíamos, pues. No, bueno, ¿qué? En estas dobles va yendo. Como esta, es esta, a ver qué chambres, ¿dónde entraste? No creíamos, nosotros. Y va a creer que, va a creer que, va a creer que, va a creer que, va a creer que estoy afligido, andaba, porque decía que gemelos iba a tener la boca. ¿Qué es eso, Diego? Este afligido. Llegó la Raquel, había tomado tres toros, mirá. Llegó la Raquel y me di, miráme. Y yo voy viendo dos fotos. Dos semillitas. Dos semillitas. Y los adivido. Fue cóctel de concha, me ha gustado. Ah, yo me afligí, dice. Sí. Sí. Ah, donde ya, ya me explico. No, fue la misma reacción de la Olga cuando le hicieron a ella también, hasta que la doctora le explicó a ella conmigo. Me imagino que a ella le explicó bien a la doctora y todo. No va a creer que ella es afligida, ¿no? Si vieron ustedes un video donde ella es un parásito. Ah, sí. Le voy a contar la bayoncara. Afligida ella. Se me cayó el niño. Me cayó un animal de la boca. ¿Estoy en el video, pues? No. O sea, no lo eché en el video. Ahí se los voy a recomendar para que lo vean. Ya van a ver la bayoncara para que vean qué me parece. Fue en la mañana y todo. Cállense que haría todo en la paciencia. Porque yo no sé cómo era el doctor. Y así era como gusano. Así era. De la cuarta. Sí. Imagínate todo lo que le... Pero si no, no me... Una papaya entera acá y me comía en la noche. ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Te lo juro, güey! Sí, ¿para qué vas? ¿Qué no es paja? Sí, es que no hay como... A mí me llamaba a comer el papaya y había pelado. Entonces, como en la noche dije, a comérmela todita. Y así, ese día que me levanté. Ya estamos andando ahí con un minuto. Y uno está incapacitado por esa conversación. ¡Eso, güey! 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 Y uno se cepilla le da como algo de algo. Ajá, sí. Al segundo fue que salió a la misma. Y yo pensando, pero si no he comido este... Fideo. Maruchando. ¡Cállate, Riquel! ¡Ya no, ya no! 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 ¡Ya no! Hasta que la señora mía dijo, ay, es un parásito. Y yo, ¡cállate! El detalle grande es este, de que, por lo que nos comentó la doctora, esto no es mío, ¿verdad? Entonces, ando revendiendo. ¡No es de venta! ¡Es una agencia delicada, mamá! Entonces, la cosa es que, según cuentan, ¿verdad?, de que, o sea, todos tenemos parásitos. El detalle grande es que, a veces, los parásitos también son necesarios para darnos ciertas proteínas en el cuerpo. ¡Ay, ay! Entonces, el detalle está de que, como esta se comió toda la papaya, y eso le alborotó los parásitos. Entonces, el igual Luleon, que sintió que ya no hallaba qué hacer, para que el cuerpo estaba digiriendo, ¿verdad?, la papaya y todo eso, buscó la salida más fácil. ¡Ay, igual! ¿Puede ese fue entonces para arriba? Más que ésta le dio un impulsito. ¡Como que el tobogaño! Ese fue el detalle, entonces. Entonces, y porque, este, la medicina que le dejaron, le dejaron una medicina y también le aconsejaron que siguiera comiendo papaya para que terminara el proceso, ¿verdad? Ajá, no, no. Así que, o sea, sin que Olga se diera cuenta, pero se hizo un buen desparacito. Sí, la verdad es que, porque me dijo la doctora que vieron dos opciones, o que me saliera, o que se me fuera para un pulmón. Ajá. Y me pusiera los huevos ahí, entonces, este, me preguntó. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! 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 Es que eso. Imagínense mucho. Pero de casualidad, a Eber no le dijeron parásito de apodo. Ajá. 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 Dígale pues ¿Qué te llamamos? Héctor 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 Si no tiene un ventilador que le preste ¿Cómo estás? No, este es el mío Vamos a mostrar para andar brincando hasta las cámaras Que bueno tenerlos acá A ustedes y pueden gustar de enorme Y saludar a los amigos suscriptores De Zapadocca Y decirles que estamos muy contentos Con su visita Igual estamos nosotros contentos porque ustedes nos han recibido Así en su hogar Para los que siempre descubre orden Díos 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 Nosotros nos vamos a llevar esta marca Para ti ya la doy Veinticinco pesos Veinticinco pesos En el bolet a la gente Y como Fíjense de que Él no le duerme en una cama ¿De veras? Porque no tenemos Por eso No No, no, así nada es mentira Fíjense de que él no duerme en la cama Él solo le gusta dormir en la hamaca Y entonces Como la hamaca La hamaca que tenemos allá Se le dice No, es que uno entiende Este Con una nalga afuera y un adentro duerme Entonces No No No